Lesbía Rodríguez de la Unidad Sindical Magisterial considera que con un cambio de gobierno se podría lograr mejorar la calidad de la educación, puesto que señala que ésta ha tenido graves déficits. Lógicamente necesitamos salir de este enredo que tenemos, de este desastre de gobierno para que todo pueda mejorar en Nicaragua. Aquí nosotros creemos que si no se sale de este gobierno, la situación económica, social y política aquí nunca no va a mejorar nada. Hemos estado hablando mucho sobre la seguridad que hay, porque las escuelas nocturnas prácticamente están desapareciendo por esa misma razón, que seguridad pueden tener los alumnos, los trabajadores que van en la noche a prepararse para salir en la noche a sus clases. Cuando salen del colegio, ellos no tienen ninguna seguridad. Si en el día no hay seguridad, imagínense en la noche. Entonces, todas estas cosas nosotros, es redundar sobre lo mismo, pero aquí, mientras este gobierno siga en el poder, Nicaragua entera no va a mejorar, no va a salir de esto. Rodríguez, de igual forma, se refirió al presupuesto que está destinado para el Ministerio de Educación. Bueno, lo que el Ministerio de Educación, lo que el gobierno deudó al Ministerio de Educación fueron 700 millones. No es poquito, pues, y más que era para infraestructura, pero es que no le interesa que los maestros, que los niños estén en un buen ambiente, porque eso es básico para la calidad de la educación, para mejorar la educación, y como a él no le interesa, entonces él toma de donde no puede, donde no debería de tomar, porque ahí él debería hacer, aumentarle el presupuesto en un 7% a educación para que la educación mejore, pero como no le interesa, entonces nosotros ya ni nos asustamos, porque sabemos que en este gobierno nunca vamos a tener una buena calidad de educación. Noticias 12, Teresa Reyes.